¡Aquí está grabando! ¡Aquí está grabando! ¡No puede ver el culto de esos dientes solamente! ¡Dalele, bendiga! ¡Aleluya! ¡Si no me conoce, pero no me está de cariño! ¡Esto viene con un propósito, alabá entonces el Señor! ¡Ese propósito debe decirle a Dios! ¡Ese propósito debe adorar la presencia del Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Dos hermanos pasamos por aquí, aleluya! ¡Aleluya! ¡En todo tiempo! ¡En todo tiempo! ¡En todo tiempo! ¡En todo tiempo! ¡En tu antemano! ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya a su nombre! ¡La ponte está vacía! ¡Aleluya a su nombre! ¡Aleluya a su nombre! ¡Aleluya a su nombre! ¡Aleluya a su nombre! que así conceder la nueva incertidumbre, aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!